Dios, su flor, ánimo, en mi gran sal, trabando riso y amor, en tu gracia cantando la vida del ser tu Dios. Es un amor, hermanos, que viven en la misma fe, amando sus felicidades, y en final no saben ver. La fe no se ve, pero sostiene nuestra vida, y gracias a la fe podemos iluminar la vida de los demás. Por eso nosotros tenemos que siempre cargarles el aceite. ¿Y qué es el aceite que tenemos que cargar? No es que vamos a abrir la boca y vamos a empezar a tomar aceite. Jesús, ustedes cada vez que necesiten algo, y los grandes también, vengamos a buscar a Jesús, para que cuando lo recibamos, Él nos permita ser luz para nosotros mismos y ser luz para los demás. lo importante es lo de adentro. Quiero que los grandes escuchamos eso, lo importante es lo de adentro. Eso es cierto, lo importante es lo de adentro. Y lo vamos a ir preparando si Dios viene a vivir con nosotros. Si a Dios lo recibimos y si a Jesús en Caudo Crestía venimos y lo comemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!